La escóbula de la brújula Y como decíamos en el sumario, en el taller del pintor, pues por supuesto siempre va a estar relacionado con el hilo conductor del programa y en este caso precisamente un tema el que en el mundo del arte, en el extenso mundo del arte, no solo pictórico, todo tipo de artistas, desde cine, dibujantes, pintores, escultores, cineastas, etc., pues han practicado y han sido las experiencias, digamos, con diferentes tipos de psicotrópicos o de sustancias de estas para la creación artística. Incluso, bueno, Marcos, me parece que de ahí todos los grandes artistas en los cuales yo te incluyo, todos en algún momento de la vida lo habéis experimentado. Vamos, estás asociando artistas con drogas de esto. No, 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 con la creatividad. Con la inspiración. Hay mucha diferencia además, David, Jesús, ahí está la clave donde estriba esta diferencia de criterio y es que, vamos, a mí todo esto me viene un poco por la década de los 70 que estaba toda la música impregnada, ya te digo, Pink Floyd, Los Beatles, todo esto imbuía de esa distorsión que te producía en la percepción o esta apertura de cauces y de intelectuales que te podía dar ese tipo de sustancias, que bueno, como el LSD o el peyote, etc. Pues en los años 60 todavía fue más. En los 60 todavía fue más, sí, sí. Claro, toda la época del 68, del mayo francés, de la psicodelia, del IRI. Pero en aquella época Marcos no había nacido. Bueno, pero en los 70... Pero como en España llevamos 40 años de retraso. Sí, es verdad, como nos llega un poco más tarde, luego ya se pudo lo que era el LSD. A mí, desde luego, que me abre y me hace un poco comodeíto y me hace de apertura de intención y de saber por dónde iban los tiros es precisamente la lectura de los libros de Carlos Castaneda, sobre todo los dos o tres primeros, que realmente te llenan la curiosidad y la inquietud de decir, pero vamos a ver esto, una cosa ancestral que viene de las culturas indígenas, que te introducían por medio de los chamanes en una serie de mundos para conseguir conocimiento y traértelo a tu realidad ordinaria, esto es lo que pone en evidencia Carlos Castaneda con el brujo Jackie Don Juan. Entonces, realmente, lo que se percibía en todo el grupo de amigos que teníamos, artistas y tal, era que nosotros queríamos probar eso para ver cómo podíamos comprobar la distorsión de la personalidad, la disolución del ego, cómo afectaba ese tipo de sustancias, si era verdad que se producía una hipersensibilidad o era sencillamente un mero, yo qué sé, divertimento, ¿no?, que era de juerga y tal. Pero tú sabes cuál fue el problema, que en la obra de Carlos Castaneda la mayoría de la gente se quedó en las enseñanzas de Don Juan, pero no siguió con el segundo niño de poder, que era el que explicaba realmente... Por eso he dicho los dos, o tres. ...las enseñanzas de Don Juan. Y entonces, y ya al tercero ya llegaron muy pocos. Deja de un lado el uso de las sustancias y ya es una cuestión absolutamente de mecánica, de lo que es el chamán, etcétera. Eso llevó a que precisamente muchos se quedaron colgados en ese momento, porque ese movimiento que lo vivimos tú y yo nos dimos cuenta de que había gente que ha equivocado totalmente el tema de este tipo de drogas pensando que era algo lúdico cuando era algo realmente como una experiencia de iniciación. De todas maneras, a ver, a partir del año 1953, en lo que incluso la propia NSA y la CIA empiezan a experimentar con el tema del ácido alisércico, el LSD, hay un momento en el que muchos terapeutas, médicos y tal, consideran que realmente es un producto que les puede ayudar e incluso, bueno, pues durante un tiempo lo daban en las consultas de una manera abierta, porque consideraban que ahí se abría una nueva vía de terapia. Luego se dan cuenta de otras realidades y de otras circunstancias. De los efectos secundarios. De los efectos secundarios, bueno, y el LSD que como tal no tiene... Entendamos que el LSD empieza como un tratamiento para la esquizofrenia. Sí, pero bueno, además, y como producto serendipia de un experimento que estaba haciendo Hoffman, que él no sabía exactamente lo que estaba buscando. No, vamos a ver, cuando Sandoz empieza a utilizar el LSD lo utiliza ya para un tratamiento concreto. Sí, lo utiliza para... pero es que resulta que las experiencias, si tú lo conoces como yo, de Sandoz en el principio, era de cómo funciona el LSD realmente. Ahora que ya sabemos que provocan a cierta esquizofrenia o un estado de alucinación mental, ¿qué es lo que pasó? Porque tú sabes que John Kassman lo cuenta en el libro El fenómeno LSD. Realmente el LSD no funcionaba por sí mismo, sino que los trazadores de alguna manera del LSD de tipo radioactivo que se metían en el cuerpo veían que llegaba el hígado, desaparecía, y el fenómeno empezaba poco después dentro de la mente. Como que realmente no era tal en sí el LSD el determinante del disparo de la alucinación, sino que era algo que uno tenía ya incorporado y que esto actuaba realmente como un catalizador. Un depotenciador. Efectivamente. Y en el mundo del arte, precisamente, Marcos, eso se vino utilizando. En la cuestión, bueno, lo que está comentando Ignacio es que previo a esto estamos hablando de que hay terapias experimentales para intentar que ese ácido utilizarlo, ese LSD utilizarlo, pues contra temas extremos de alcoholismo, como dolores fortísimos de cabeza, temas de enfermedades terminales como el cáncer. Pero a mí lo que me interesó precisamente es realmente ver cuáles eran los efectos reales de esta sustancia en cuanto a la propia personalidad. Esto era una terapia experimental, daba unos 50% aproximadamente de resultados, pero tenía muchas contraindicaciones, incluso había hasta riesgo de suicidio. Bueno, era una cuestión bastante peligrosa. ¿Qué acentuaba? ¿Acentuaba la sensibilidad artística? Eso sí que acentuaba. Pero tenía que haber antes una inclinación artística del individuo. No era una pastilla que dijera, bueno, te hago más artista. Estimulaba el cerebro y la creatividad. Se produce y se producía una sinestesia, que es que en ese preciso momento en el que el LSD entra a formar parte del cerebro une determinadas localizaciones y hace que diversas partes del cerebro se conecten temporalmente. Es decir, se puede oír colores, ver sonidos, sensaciones gustativas. Una sinestesia provocada, porque luego está la sinestesia como enfermedad, que mucha gente la tiene y hay asociaciones, y grandes pintores han tenido de manera natural esa enfermedad. Exactamente, la sinestesia se da sin ningún tipo de sustancias en determinados individuos. Pero he traído aquí al taller del pintor dos ejemplos muy buenos, uno más antiguo, pues a los albores de la Guerra Fría, que estudiaba la CIA, todo este tipo de experimentos que hacía, y otro más contemporáneo, pero son muy parecidos. Uno de ellos es el retratar, meten a un artista en una habitación y se trataba de irle administrando microgramos de la sustancia y se trataba de que el propio artista hiciera un retrato al científico que le estaba haciendo la prueba. El segundo que he traído no es un retrato a otra persona, es un autorretrato. Y entonces, se lo he dejado a mis compañeros para que lo vean, y además lo vamos a poner en la página de Facebook, porque se ve perfectamente cómo va actuando la sustancia LSD y va distorsionando la forma no solamente de percibir, se va anotando el tiempo y la cantidad en que va pasando el efecto. Al principio, en la primera dosis, que hay de 50 microgramos, aparece un dibujo bastante normal, realista, del científico, que le está haciendo la prueba a este señor. Cuando en el paso número dos, aparece 85 minutos después, 85 minutos después, se empiezan a ver ya los primeros efectos claros. Y hay una serie de tomas de audio de qué es lo que está sintiendo el paciente. Bueno, aparecen incluso hasta, es curiosísimo, aparecen hasta como aspectos cubistas, caleidoscópicos, en la propia imagen que el propio artista está percibiendo. Y los intenta, los intenta reflejar. Sabes, Marcos, que hay una teoría que dice Picasso, inventa el cubismo gracias a la ingesta de la marihuana, en fin, de todas las drogas que se metió en el cuerpo. Bueno, hay que ir más lejos. Y Picasso inventa el cubismo a base de la, y eso lo sabe perfectamente Marcos, a base de la ingesta de ciertas drogas, pero también en base a la observación de las pintadas rupesas que habían aparecido en la época. Sí, bueno, hay quien dice una tercera opción, que es que estaba la teoría de la relatividad en pleno auge, y el tema de cargarse el tiempo y el espacio, el ver a una modelo por diferentes puntos de vista y plasmarla en una misma, en una misma plano, es lo que da lugar al cubismo ese, esa historia caleidoscópica. Se van haciendo esta serie de, en este primer experimento, hemos dicho que era de la CIA, deben ser, pues, este tipo de documentos desclasificados y lo hemos sabido por hoy, pero en el momento en que, más o menos en el tercer, cuarto y quinto paso, cuando ya lleva el individuo dos horas y media, empieza a hacer unas cosas realmente muy curiosas. Es decir, lo que hacía Picasso, intenta hacer un dibujo muy sintético, sin sombreado, sin levantar el lápiz del papel. Y esto es verdaderamente fantástico, porque, como van a poder apreciar nuestros oyentes, realmente ahí está el germen de que se produce la transición entre el dominio de la mano y el instrumento y cuando ya empieza a distorsionar el entendimiento que realmente el artista no domina su mano, distorsiona la forma en que ejecuta ese dibujo y empiezan a suceder, pues, cosas en el sexto paso, digamos, por así decirlo, cuando lleva el individuo casi tres horas después, se produce como una especie de, lo que llaman los científicos, la disolución del ego. No aparece ya la cara, aparece como una explosión de trazos, de líneas. Entonces es ahí cuando el propio interesado está diciendo que le es difícil mantener la consciencia y se funde con su propia mano, su propio codo, su propio cuerpo y veis que esto me recuerda tremendamente a un dibujo, a una pintura de Kandinsky, que él tenía sinestesia igual que John Klee. Entonces, si vamos relacionando cosas, estamos viendo que temas de sinestesia natural están vinculadas con el efecto de las propias drogas. En el siguiente, que es el séptimo paso, cambia de técnica y utiliza las témperas. ¿Y qué tenemos aquí? Aparece un dibujo absolutamente daliniano. Es decir, se deja llevar, hay unas ondas, hay un efecto como ondulante. En el siguiente paso, curiosamente, aparece un efecto que a mí me llama mucho la atención porque lo he visto en muchos dibujos de estas personas que han ingerido drogas, que es el siguiente. Cuando tú estás mirando la cara de un individuo, y esto lo he sentido yo, estás viendo las líneas direccionales... Se van distorsionando, ¿no? Se van distorsionando, porque tú has visto los grabados con una lupa, los grabados de los billetes, que están hechos a líneas, pues este dibujo está hecho así, en el octavo paso, con siete horas después de haber ingerido la primera dosis, aparecen esas líneas direccionales que, ojo, Van Gogh, ya las veía. Las veía sin... Bueno, me imagino que sería por medio de la cannabis o la absenta. La absenta, sobre todo. La absenta, mal bien. Sí, tono amarillo, sé que le daban los cuadros, la absenta tenía mucho que ver, que era la jejo, por otra parte. Este, por así decirlo, el último, el penúltimo estadio en el que, más o menos ocho horas después de haberle dado estos 50 microgramos, el individuo se cansa, se sienta en la litera y dice que se quiere a su casa y hace un dibujo de lo más poco, burdo, sin ningún tipo de interés. Este mismo proceso, digamos, de creatividad y de distorsión de la realidad, como si fueran unos pasos, que es lo que más o menos nos has estado esbozando, y que pasa por diferentes estilos, dependiendo de la intensidad, del efecto del LSD en el cuerpo, son comunes en todos los artistas. Son bastante comunes. Cada uno lo refleja por su propio estilo. Y, de hecho, el segundo ejemplo que he traído lo tienes tú delante, que lo hemos comentado también. Sí, es que tiene un gran parecido. Tiene un gran parecido, pero estamos hablando de algo muy contemporáneo, en la que la persona que lo está haciendo está utilizando lápices de colores. Entonces, tenemos prácticamente como 10 pasos. En los tres primeros pasos, en los que son los primeros 45 minutos, es una chica que se está haciendo un autorretrato. Pues en el tercer paso, más o menos, ya le empieza a hacer efecto notablemente esa sustancia y ella nota como el pelo le... Se representa como que el pelo le crece mucho, pero no es así. Es que ella percibe que el pelo le crece y se lo representa magníficamente. En el más o menos cuarto paso, esas facciones de esa mujer ya no empiezan. Ya se alejan mucho de su fisonomía y entonces hay unos pueblos, unos ojos rasgados. Ahí en donde yo creo que tengo la teoría que ahí el individuo está percibiendo otra realidad que en realidad existe. No es que se distorsione por la droga, sino que tienes acceso a ella. Oye, mucho la atención, Marcos, es que a partir del tercer paso lo que remarcan mucho son los ojos. Los acentúa mucho más hasta que llega al quinto paso donde pone los ojos en blanco. Efectivamente, señor. Para que ya los ojos es muy importante. ¿Te has dado cuenta de eso? Que es un aspecto que yo quería remarcar puesto que en el siguiente paso, ya cuando lleva la persona casi cinco horas, fijaos, cambia de color totalmente, deja de hacer el color carne y no sé si os acordáis de los TVOs de Estela Plateada de los Marvel que ahora se llama Silver Surfer, ¿no? Pues imaginaos que la chica se retrata como este personaje que es un personaje de la Marvel con unos ojos vacíos, luminosos, con una frente muy alta que casi parece un extraterrestre. Ella se ve así, se siente así, pero es que yo he visto gente y realmente te sientes así. Pero el siguiente paso es todavía mucho más espectacular y alucinante, ¿no? Es cuando lleva casi siete horas, desaparece el pelo y aparece igual, al igual que en el otro experimento, las líneas direccionales de las que os estaba hablando, que hacía Van Gogh y que hacía también este experimento de la CIA. Surge que se ven las... Esa dirección de los trazos, esa especie de energía. Y hasta espirales, ¿no? Esa energía la percibe el artista, la percibe y la representa con ese tipo de colores. El siguiente paso ya es el desbarajuste total. Es decir, siete horas después, solamente hay una carita pequeña en el centro y una explosión de energía que está expresada por ese tipo de ondas. Así, podríamos decir, que llega hasta el nueve décimo paso en que ella pierde totalmente los rasgos de la cara y se representa con todo el cuerpo, que es una explosión de conciencia. Y esto es aquí lo que me interesa. Una disolución del ego y del yo, ¿no? Una disolución del ego y del yo. Entonces, puede ser que tanto Carlos Castaneda como todos los chamanes hayan llevado de la mano a los indígenas para llegar a este estado en el momento más pico de la propia experiencia y traes esta... Ojo, que la experiencia lo que te hace es que potencia lo que tú tienes en el interior. Y esto que estaba diciendo antes Juan Ignacio de que potencia... Si tú realmente tienes un problema, estás atormentado por algo, realmente te conduce a un mal viaje. Y era lo que se llamaba en aquella época quedarse colgado. Sí, sí, sí. Que yo he visto gente... Bueno, se le llamaba quedarse colgado y también se le aplicó otra palabra en su momento que tenía que ver con una enfermedad de los cabellos que se llama el muermo. Sí, que te da el muermo, ¿no? Que te da el muermo. Hoy en día se sigue utilizando. Se sigue utilizando. Entonces, para resumirte, os quiero comentar, David y compañeros, que esa especie de eclosión de conciencia, de hipersensibilidad, yo estoy convencido de que la tiene el cuerpo humano y la potencia esta sustancia. Como la puede... En fin, potenciar el peyote, como la puede potenciar la ayahuasca... Sí, pero tú fíjate que esta sustancia que estamos, digamos, destripando en este taller del pintor ha funcionado también en otros momentos a lo largo de la historia, pero con otros resultados completamente distintos a los que estamos hablando. Por ejemplo, cuando en los escritores medievales empieza a aparecer la ilustración que viene de alguna manera como imitación de la ilustración que venía del mundo islámico a través del Camino de Santiago y de las rutas que existían, la ruta en ese momento de las especias, y todas estas cosas y tal, también existía esta misma droga, pero en otra forma y en otra preparación que era la ergotamina o por el suelo de Santiago. Y eso además lo podemos ver hasta en películas, ¿no? En Nombre de la Rosa, por ejemplo. Está claro, está claro. Efectivamente, pero ya veis... Ya el Camino de Santiago para curarse del corredor de Centeno que como bien sabéis... Precisamente, o sea, la misma droga que en el siglo XX se descubre y empieza a realizar este tipo de cosas ya también funcionaba en la Edad Media. Es una cosa muy extraña. Bueno, pero si es que las drogas han existido siempre. Lo único que ha ocurrido ha sido directamente que la explicación que tú dabas era en función de cómo tú lo vivías y eso es lo que tú sacas de ti mismo. Yo te puedo contar, bueno, ya hace años hicimos una experiencia y que viene a cuento completamente con esto. Un pequeño grupo de cinco ilustradores nos dedicamos a jugar primero con... Bueno, utilizamos marihuana, alcohol y lo que era el LSD. Te estoy diciendo, esto se realizó en un centro oficial, o sea, un hospital de Madrid. No digo nombre porque, bueno, evidentemente no se puede. El alcohol lo que nos demostró directamente era que no te aportaba nada. Directamente. O sea, lo que ocurría es que te emborrachabas, perdías el control y te creías el más grande del mundo. Y luego... Cualquier mierda que hacías pues parecía... La vendías como... Y luego daba sueño. Y luego el problema era, claro, cuando ya salías de la borrachera sinceramente veías aquello y lo que tenías a tal nivel de vergüenza que no decías nada, no, no vaya a ser que... Claro, eso se llama resaca. Efectivamente. O sea...